... ...y hay unas magníficas relaciones, sino también que este convenio abre las posibilidades de que, para mejorar las capacidades de los graduados, podamos también elaborar otro tipo de iniciativas en el marco de lo que son másteres oficiales, en el marco de lo que es el propio doctorado y en el marco de lo que son también los títulos propios, títulos de la propia universidad que podemos conveniar con el propio colegio. Hay un segundo apartado que nos parece también muy importante, que es el apartado que tiene que ver con la investigación. Conviene que cada día el colegio y la propia universidad abundemos en lo que deben ser proyectos de investigación comunes que podamos desarrollar, porque hay ahora una línea que yo además comparto, que sé que muchas veces es controvertida, pero que en mi caso no lo es, que es apostar fuertemente por la transferencia de conocimiento al tejido productivo, quienes están más cerca del tejido productivo y, por lo tanto, de la necesidad del tejido productivo y de los profesionales que están trabajando, son evidentemente los propios colegios. Y, por otro lado, conviene también que abramos la puerta a posibles búsquedas de financiación conjunta a través de aquellos instrumentos públicos o privados que permitan desarrollar proyectos de investigación conjunta. Hay una tercera cuestión, que es, evidentemente, todo lo que tiene que ver con la extensión, con las publicaciones, con las difusiones de dictámenes, de informes, que forman parte también. Y lo bueno que tiene un convenio marco de colaboración es que, además, dejamos la puerta abierta para cualquier otro tipo de iniciativa y, por lo tanto, lo que yo he hecho no es un catálogo cerrado, sino simplemente unos ejemplos de cómo podemos trabajar y vamos a trabajar, estoy seguro de ello, conjuntamente el propio colegio y la propia universidad, fundamentalmente, a través de la Escuela Politécnica Superior de Linares. Agradecer a la Universidad de Jaén que hayamos firmado este convenio, que para mí tiene bastante significado, porque yo empecé a estudiar en la Universidad de Jaén, yo soy de Jaén, y empecé a estudiar Caminos en Jaén, entonces era el primero de Escuelas Técnicas Superiores, y de ahí ya pasé a Madrid. Y, bueno, soy de Jaén, tenemos en la escuela también a Ramón, nuestro representante provincial, que es profesor aquí, y era casi una obligación que el colegio firmara un convenio con la Universidad de Jaén. Lo que sí me ha sorprendido es que seamos los primeros, o casi los primeros, ¿no?, porque nosotros, como colegio, habitualmente colaboramos y firmamos convenios con casi todas las universidades. Estaba comentando antes que ahora estamos en negociación también para cerrar otro convenio marco de este tipo con la Universidad de Córdoba. Hace ya como 10 o 12 años que tenemos convenio con la Universidad de Granada, donde allí estaba la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puerto, ahora ya también se imparte el grado. Y, en general, pues siempre hemos tenido mucha colaboración con la universidad y, sobre todo, con las escuelas del sector nuestro. Yo creo que este es un primer paso de colaboración entre universidad y profesionales, que somos los que estamos en el colegio. Nosotros, como colegio, tenemos también estrecha relación con la empresa. Yo creo que lo fundamental aquí no es tanto el colegio como la empresa. A través del colegio seguro que llegará la empresa a la universidad. Y eso es muy importante para los alumnos de la escuela. Porque realmente, no nos engañemos, lo que estamos es fabricando gente que va a salir al mercado. Y el mercado son las empresas. Entonces, cuanto más pronto tengan ese contacto con las empresas y conozcan la realidad de lo que hay fuera, detrás de estas cuatro paredes que ahora en julio, con las notas, pues son tan malas y tal, pues cuando salgan de aquí se encontrarán algo que ahora mismo, además, es mucho peor que lo que tienen aquí. Yo siempre participo en el acto de clausura en la escuela de Granada y siempre les digo a los alumnos que han terminado lo más difícil, que ahora viene lo fácil porque van a disfrutar de su carrera. La realidad es que lo que les queda fuera, tal y como están las cosas, es muy duro. Y, bueno, nosotros lo que vamos a tratar con la universidad y aquí con la escuela politécnica, pues es en ayudarle a ellos a que se vayan incorporando al mundo laboral y ayudar también a la universidad en todo lo que hablábamos antes de cursos de posgrado, de máster y todo lo que sea posible y podamos facilitarle el que profesionales de prestigio, que tenemos muchos entre los ingenieros de camino en este país y que hoy en día los ingenieros de camino, gracias a que somos gente muy preparada en España, pues hemos conseguido que España esporte ingeniería y estemos trabajando ahora mismo, pues probablemente en las diez obras más importantes del mundo, estoy seguro ahora mismo de que hay un ingeniero. Y casi, casi estoy seguro de que también hay un ingeniero de camino andaluz. Tenemos ahora mismo del orden de 1.500 ingenieros de camino trabajando ya fuera de España, españoles. Entonces, pues bueno, todo eso están consiguiendo experiencia en el extranjero que vamos a intentar traerlo aquí, pues a que den charla, a que den curso, a que expliquen esas grandes obras que se están haciendo hoy en día por el mundo y todo eso pues entrará dentro de este convenio marco y bueno, y cualquier cosa que se nos vaya ocurriendo, porque como decía el rector, estos son ejemplos, pero seguro que siendo ingenieros y universidad inventaremos algo nuevo y seremos capaces de ponerlo en marcha. Y nada más. ...a esta firma de este primer convenio, curiosamente primer convenio que tenemos con la Universidad de Jaén, con los colegios profesionales, no quiere decir que empecemos ahora mismo la colaboración, porque realmente esta colaboración pues viene existiendo desde hace bastante tiempo, desde el propio diseño de los títulos de grado que tenemos actualmente, bueno, pues incluso antes, en otros ámbitos, pues ha existido esa colaboración y entonces, bueno, pues una vez que hemos visto que no existía esta formalización de esta cooperación, pues hemos entendido que era imprescindible o necesario realizar esta firma de estos convenios. Quiero agradecer, bueno, a todas aquellas personas que se han involucrado en la firma de este convenio. Empezaré por el rector, por su presencia aquí, para, bueno, darle un respaldo institucional, el máximo posible, lógicamente también a Abraham, al decano del colegio, y a Ramón Carpena, pues bueno, siempre han estado colaborando con nosotros y, bueno, pues siempre han mantenido una disposición magnífica para la firma de este convenio. También quería agradecer al vicerectorado de Extensión Universitaria, pues bueno, pues con la diligencia con la que suele realizar este tipo de tramitación interna y con la que estoy seguro que en el futuro, bueno, pues todo seguirá siendo como hasta ahora. Y quisiera hacer, bueno, lógicamente también al propio equipo de la escuela, y quisiera hacer también una mención un poquito especial al presidente del Consejo Social, también ingeniero de Caminos, que es don Enrique Román, porque también ha sido parte importante en el nacimiento de la firma de este convenio. A partir de algunas reuniones a iniciativa suya, pues bueno, pues ha surgido este convenio y a justo considero realizar este reconocimiento. Simplemente, pues bueno, estoy absolutamente convencido, de hecho, que va a existir, vamos a estrechar lazos en esta colaboración, colaboración que, insisto, ya venía existiendo y que, sin lugar a dudas, pues vamos a ir fortaleciendo próximamente. Gracias. 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 Gracias.